Bienvenidos, bienvenidos una vez más a vuestro programa, a vuestro espacio-tiempo y, ¿por qué no?, también a vuestra casa desde donde sea. Yo soy Miguel Ángel Pérez Pirelli y estamos transmitiendo, como siempre, en vivo y directo desde la República Bolivariana de Venezuela, más específicamente desde su ciudad capital, Caracas. Hoy es jueves, jueves 10 de febrero del 2022 y, como siempre, nosotros vamos, jueves de filosofía, a traerles un tema, diría yo, uno de los grandes temas en estos momentos en la discusión de la filosofía política contemporánea. Estoy hablando yo del tema del metaverso. ¿Qué es el metaverso? Una realidad paralela, un apéndice de nuestra realidad, una operación de marketing para simplemente hacer plata, el futuro de las generaciones y de su interconectividad y su puesto en la sociedad. Para responder a estas y otras preguntas tenemos con nosotros a uno de los grandes pensadores del siglo XX y del siglo XXI venezolano. Estoy hablando yo de mi querido maestro, de mi querido amigo Luis Brito García. Buenas noches, querido Luis. Luis, tú vienes escribiendo desde hace ya algunas semanas unas muy arduas, muy profundas, muy agudas reflexiones sobre un tema de actualidad que está en la boca de muchos pero que a la hora de tratar de nosotros buscar una definición todo el mundo calla. Estamos en una especie de regreso al mito de la caverna de Platón al momento de hablar del metaverso. Y me estoy adelantando ya, pero el término metaverso como término fue utilizado por primera vez en 1992 en una novela futurista, Snow Crash, donde muestra a los humanos como avatares que interactúan entre sí en un espacio virtual tridimensional que utiliza la metáfora del mundo real. Es decir, la ciencia ficción que tú adoras, un género que tú adoras leer y escribir, deviene realidad. Esta novela fue escrita por Nell Stephenson, pero esto a nivel de la palabra metaverso. Cuando nosotros además vamos a ver no solamente tus más recientes artículos, sino también tus novelas ya en los años 70 y en los años 80 publicadas, pero ya finales de los 50, tú estabas escribiendo ciencia ficción y estabas de alguna manera, de forma muy futurista, planteando lo que ahora se conoce bajo el nominativo de metaverso. Entonces, ¿qué es el metaverso? Comencemos por esta reflexión general y después vamos ahondando. Adelante, Luis. Bueno, el metaverso sería una realidad virtual muy difícil de distinguir de lo que llamamos realidad real. Un entorno con sensaciones visuales, auditivas, a veces tactiles incluso, motrices muy parecidas a las de este mundo que vivimos, pero generadas artificialmente. De hecho, como señalaste, yo estoy escribiendo sobre eso desde los años, bueno, en 1970 en mi libro Rajatabla aparece ya un universo como eso, que es una especie de realidad sustitutiva para un universo real en que vive el protagonista. En Abra Palabra hay muchas de esas cosas. Y en una novela que acabo de terminar, que se llama Paz, que es sobre la realidad, la inteligencia artificial, ya eso se ha expandido. Prácticamente todo el mundo tiene el anillo en el cual se le proyecta no solo una imagen falsa, decimos, sino un avatar, sino los mundos ilusorios en los que quiere vivir. Entonces, ahora es un tema de larga data y tú como filósofo debes tener muchos recuerdos de tus lecturas sobre eso, ¿no? Correcto, sí, sí. Bueno, al menos tres, la Academia, perdón, la Caverna de Platón, discutíamos también nosotros en estos días previos el tema de Cartesio, Coyito Ergozún, de dudar incluso la realidad que está alrededor. Quisiera que nos hablara, bueno, películas como Matrix y autores como Calderón de la Barca. Te doy la palabra. Sí, bueno, fíjate, Platón, en el mito de la caverna, él señala lo siguiente, imagínense ustedes una serie de personas que están en una caverna inmovilizadas, de modo que solo pueden ver el fondo de la caverna. Hay un agujero por el que pasan personas, animales, etcétera, pero ellos son en la sombra. Entonces, ellos creen que esas sombras son el mundo real. Él dice, pero si alguien escapara y viera el mundo real y viniera a contarle a los prisioneros de la caverna que eso que ellos ven no es la realidad, no le creerían. Incluso llega a decir Platón que crucificarían al emisario. Fíjate tú esa fascinante manera de señalarnos que quizá lo que vemos no es lo real. Calderón de la Barca, en la vida sueño también, es un príncipe, un astrólogo dice que ese niño va a derrocar a su padre y por lo tanto lo meten en un calabozo oscuro. Lo único que él conoce es ese calabozo oscuro. De allí lo sacan por 24 horas a ver la corte del mundo, es maravilloso. De horas de arte, mujeres bellísimas, etcétera, y lo vuelven a meter en ese calabozo. ¿Cuál es el mundo real? Dice, ¿el calabozo oscuro o ese mundo deslumbrante que él conoció? Y él finalmente, al final de la obra, en donde él recupera el trono, no sabe cuál de los mundos es el real. Dice, bien sé que la vida es sueño y los sueños, sueños son. Entonces, esto se repite en muchas horas. Han les dice, morir, dormir acaso. Pero quién sabe qué sueños nos atormentarán en esa región de la cual ningún viajero ha regresado. Dice que si no, qué fácil sería despedirnos de las tribulaciones de esta vida y emprender, pues, el camino hacia esto otro más allá. Pero esos sueños terribles que podrían venir en la otra vida son como el disuasivo. Descartes, al principio de su libro sobre el método, señala. Bueno, ¿de qué podemos estar seguros? Bueno, yo muchas veces he creído que al estar aquí junto a la chimenea, sintiendo el crepitar de los leños, esto es la realidad. Pero otras veces he soñado que estoy junto a la chimenea y no era verdad. Ese no es el problema del sueño y la realidad. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que una cosa es realidad y otra no es? El Quijote, ya vemos que continuamente cuando ve unos molinos de viento dice que son gigantes. Y cuando ve unos malandriles dice que son unos prisioneros encerrados injustamente. Entonces, en su delirio él ve cosas que no son, bueno, no son según el punto de vista de Sancho y del autor, pero para él son realidad. Entonces, ese juego fascinante entre la realidad y el sueño puntúa la vida del hombre desde los más remotos tiempos. Piensen ustedes las religiones. Las religiones en alguna forma son fantasías, pero fantasías son tenidas por reales, por inmensos conjuntos de la humanidad. Son tenidas como la realidad. ¿Cuál es la verdad y cuál es la realidad? ¿Cuál es la fantasía y cuál es la ilusión? Y últimamente medios invasivos. La novela, por un lado, el teatro, el cine, y ahora en la internet, ¿cómo nos sumergen en una cantidad de mundos acaso más fascinantes que el real? Y la gente incluso prefiere estar en esos mundos que en el mundo de la realidad. Entonces, cuando tú tienes tecnologías que te permiten falsificar la realidad al punto de que no puedas distinguir cuál es la verdad, estás como esos filósofos que no podían distinguir cuál era la realidad y cuál era la verdad. Y esto es fascinante y aterrorizante por las consecuencias que puede tener. Eso puede ser como una nueva droga. La droga posada geopolíticamente para destruir países. Los ingleses, a través de las guerras del opio, desde 1840, forceron a la India a permitir el tráfico y la compra de opio que ellos producían en la India. Y entonces se creó un problema social terrible en China porque infinidad de gente para escapar de una vida aburrida, miserable, etcétera, se metía en las casas de opio y vivía en un mundo fantástico y alucinado hasta que moría. Eso no es un episodio histórico. Actualmente, las tres grandes industrias del mundo son los hidrocarburos, el armamentismo y el narcotráfico. Fíjense la vigencia de ese pasaporte a los mundos ilusorios. Si ahora tenemos el pasaporte, el pasaje a un mundo ilusorio, que además es legal, porque la droga por lo menos es ilegal. Si la policía te agarra en eso, te meten en un calabozo, que es lo menos agradable que hay en el mundo. Pero imaginemos que se pone a disposición de todo el mundo un universo ilusorio en donde todo es bello, todo es hermoso, todo es gratificante, un mundo de apariencias, pero que son apariencias bellas, un mundo en donde casi da ganas de cantar ese bolero bien, teme más, que me hace que te lo diga, feliz. ¿Qué consecuencias psicológicas, filosóficas, sociales, políticas va a tener estas tecnologías que ya prácticamente están a punto de ser producidas en masa? De hecho, hay algunas categorías filosóficas fundamentales que tenemos que tratar para problematizar esta realidad, lo colocamos entre comillas del metaverso, ¿no? Y es la palabra experiencia, la palabra experiencia que en filosofía, bueno, divide a los idealistas como de Platón a Pascal y llegando a Cartesio, de los materialistas, de Aristóteles terminando en el materialismo moderno, ¿no? El metaverso se presenta como una especie de compartir, compartes del latín, experiencias de inmersión. Tú, además, que has hecho submarinismo, la palabra inmersión tiene un peso fundamental en tu experiencia. ¿Qué paralelismo podemos hacer? El otro término es la identidad, pero no estamos ahí todavía. Antes de tener una identidad virtual, tenemos una experiencia virtual y desde este punto de vista lo que plantean los promotores del metaverso, su que ver, etcétera, ya vamos a hablar de su que ver y de Facebook y de todo eso, te están vendiendo, te están prometiendo una, compartir experiencias de inmersión en una realidad otra. Bueno, hace algún tiempo yo probé una forma primaria de ese metaverso a través de una mascarilla tridimensional. Allí pude meterme en el mundo alucinatorio de Salvador Dalí con sus elefantes que tienen patas largas, que me los quito, unos paisajes desérticos llenos de rocas extrañas y fabulosas. Y uno podía allí, de verdad, sumergirse como un submarinista, subir, bajar, entrar, rodear a esos animales, pasearse entre sus patas, subir a la cúspide. Es decir, tener una experiencia impresionante en un mundo que era enteramente imaginado, imaginado en dos dimensiones por Dalí en sus cuadros y en este caso sustituido por un mundo tridimensionado por los que fabricaron ese tipo de alucinación. Entonces, bueno, es impresionante, ¿verdad?, el poder que tienen estas, y te repito, estas usando una cosa que es apenas primaria. Imagínate tú la cantidad de paisajes, de perspectivas, de mundos extraños que te puede crear la imaginación y en los cuales tú te moverías como si estuvieras interactuando en ellos en tercera dimensión. Y por otro lado, las vinculaciones con las personas que encontrarías allí. Que en todo caso, lo apasionante, pero también espantoso, es que serían también falsificadas. Evidentemente, así como una joven no sale ahorita a la calle sin maquillarse y crear un falso yo antes de entrar en ese metaverso, tú te revestirías, te quitarías ante toda una cantidad de años. Por ejemplo, te pondrías un cuerpo mucho más musculoso que el que tienes, una expresión mucho mejor, etc. y crearía un avatar, o un avatar, como le dicen. Es decir, que sería el que actuaría con otros fantasmas. Porque si el que entra en ese metaverso ha creado un falso yo, ¿cómo serán los otros falsos yo que se van a encontrar ahí? Eso va a ser como un desfile de mises en pasarela que la mayoría están operadas, rectificadas, maquilladas, encorsetadas, temidas, etc. Es un mundo totalmente ilusorio. Pero lo grave es que ese mundo ilusorio podría ser para algunas personas más importante que el mundo real. Entonces, ¿qué es la vida del mundo real? ¿Cuál va a ser el shock cuando se regrese a la realidad? Es decir, obligatoriamente. O mucha gente preferirá, como también lo han preferido los adictos al opio y otras sustancias de esa índole, no volver a la realidad. Vivir cada vez más sumergidos en ese mundo ilusorio, sin importar lo que está sucediendo en el mundo real, y que cuando llegue la muerte, bueno, ¿qué importa? Es decir, antes morir que volver a las terribles pruebas, las confrontaciones, los contrastes y los desafíos de la realidad. Eso es un problema filosófico, ético, moral, sociológico, político, al cual nos plantean estas tecnologías. Y tenemos que ir pensando en toda esa serie de aspectos desde ya. De hecho, se está hablando de un mercado milmillonario en dólares que implica este metaverso, al punto que tú decías, bueno, voy a estar bien vestido, voy a estar bien maquillado, voy a estar, pero cuidado, ya comenzó un mercado incluso de la compra virtual de la ropa que le vas a poner a tu avatar. Entonces, aquí el tema es apasionante y da para todo y aquí te tira otra intuición. ¿Y qué va a pasar entonces si yo no tengo el dinero virtual o no, la moneda de cambio para vestirme, para vestirme no, para vestir a mi avatar de forma a que yo parezca más rico o más bello o cualquier otro adjetivo de lo que soy en la realidad no virtual? Aquí se abre también el tema del mercado y te pregunto, Luis, ¿habrán entonces la reproducción de clases sociales virtuales? Sí, habrá un metaverso para pobres, para marginales, para excluidos, un metaverso en el cual, bueno, se venderán modas y así como hay modas que se venden en los jugoneros en las calles, pues se venderá ese tipo de cosas, los perfiles y otros distinguidos, refinados, con ilusiones de marca más costosas para la élite. De hecho, muy posiblemente se creen claves para que la pobrecía, los pobres no puedan acceder al metaverso de los ricos. Debería haber barreras informáticas en ese sentido, de modo que la gente exquisita pueda mantener lejos a los que no son exquisitos como ellos. De hecho, bueno, en el metaverso se están vendiendo terrenos, se están vendiendo como tú señalas, ropa, muebles, obras de arte, además que son obras de arte virtuales, no tienen una realidad sino que están son meramente... Es memoria, es memoria digital. Memoria digital con un cierto grado de exclusividad. Entonces, ya hay monedas virtuales para colores. Entonces, bueno, evidentemente aquí se reproducirá la distinción de clases, aunque ese metaverso es un poco una forma de limar las diferencias de clases. Es decir, porque si tú vives una existencia sumamente insoportable por la pobreza, por la exclusión, por la marginalidad, por la discriminación, de repente te metes en ese mundo ilusorio y ese mundo ilusorio te compensa. Y entonces tus posibilidades o tus ansias de realidad de rebelión se disminuyen y se anestesian y es otro de los efectos inquietantes del metaverso. Es decir, puede inducir una especie de conformidad alucinatoria, así como los drogadictos de repente pierden la capacidad de accionar y de rebelarse. El drogadicto lo que pide es más droga. Él no está urgido de tener realidad, de tener triunfos en la vida real. Él lo que quiere seguir en aquella ilusión en donde él tiene la impresión de ser un dios. En los paraísos artificiales Baudelaire justamente decía que la droga llevaba a la situación blasfema de creer ser un dios. Imagínate tú eso, un pobre marginal a quien le metan esa idea que él es un dios. Qué difícil regresar a la realidad para pensar en una cosa como la revolución, por ejemplo. No, 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 nada de eso. Déjenme a mí en mi panteón con todo el mundo prendiéndome benitas, etcétera, etcétera, porque yo soy adorable, soy de una maravilla. Entonces, bueno, eso está entre las posibilidades del metaverso. Y entonces eso plantea incluso una problemática religiosa. ¿Cuál es la posición de la iglesia? Yo creo que todavía no se ha pronunciado frente a esto. Los pecados que se cometen en el metaverso son pecados reales. Cuentan para que seamos condenados en otra vida. Los méritos que hacemos en el metaverso cuentan para nuestra ascensión al paraíso. Es decir, sería interesante una pastoral del Vaticano pero también de la conferencia episcopal que nos alertara sobre eso a los creyentes porque pronto va a haber casi tantos creyentes en el metaverso como creyentes en la religión. Más de la mitad de la humanidad ahorita en redes sociales. Puedes pensar el vehículo que eso significa para la difusión de los metaversos y para que suplanten a las religiones. Sería un milagro pero un milagro a la orden. Aprietan un botón y ya están en el paraíso. Es más, algunos de los metaversos supongo yo que te podrían ofrecer simulaciones de los paraísos que te ofrecen distintas religiones. Como te ofrecían en el medioevo el pago para estar en el paraíso también, ¿no? Pero ahora virtualmente. Exactamente. Ahora virtualmente. Antes era una indulgencia. Aquí eso va a abreviar tu paso por el purgatorio y te va a mandar allá mismo para el paraíso. Entonces, en una de esas, bueno, si resulta que tú dejas un botón y estás ya en ese paraíso, no tienes que, ni siquiera que morirte, ¿no? Tienes que experimentar una muerte metafísica. Es decir, ya tú estás muerto en el sentido de que no estás actuando para el mundo. Pero para tu percepción, para lo que tú sientes, aparentemente estás en el paraíso. A ver, fíjate qué grave la cuestión. Es decir, incluso para la gente, para los creyentes, para los que tienen preocupaciones éticas, ¿no? Todo lo que nos plantean esas maquinitas tan interesantes. Ahora, aquí entonces pasamos en términos filosóficos de esta categoría de la experiencia y ya hay, como te lo decía, chalecos, ya hay chupones que tú te vas colocando en el cuerpo y vas experimentando, no solamente, es decir, una experiencia virtual, entre comillas, sino también una experiencia sobre tu propio cuerpo, ¿no? E incluso ya han habido los primeros casos, el primer caso, lo publicamos nosotros esta semana, la semana pasada en la iguana.tv, de una violación colectiva en el metaverso. Entonces, hay dos visiones aquí, la visión de quien dice, bueno, dale a off, apaga y ya. Y la visión de aquel que dice, mosca, porque hay fenómenos como el bullying que sin tocarte te causa un daño psicológico. Entonces, además ahí se prenden las alarmas desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, tú que eres además abogado, especialista en derechos, no hay legislación para eso, y hasta qué punto entonces estamos hablando de una experiencia negativa, frustrante, violenta, sobre uno o sobre el avatar de uno. Sí, sí, fíjate, es un poco la preposición de aquello que hablábamos en el campo religioso, nos preguntábamos un pecado cometido en el metaverso, es verdad, un pecado y nos condena. Bueno, los actos ilegales cometidos en el metaverso pueden ser castigados por sus efectos. ¿Y la cárcel sería virtual o real? Posiblemente te metan en una cárcel virtual, en un metaverso pero que esté lleno de rejas o dentro del cual a pesar de que estés entre rejas te puedes meter en el metaverso. Luis, disculpa que te interrumpa que hay experiencia con nuestros niños, dice por aquí diógenes metacriminales, hay experiencia con nuestros niños que ya es un verbo que se utiliza en castellano que es banear, banear, es decir, si tú haces una infracción en un videojuego el servidor te banea durante tres días y eso es poco menos que el infierno para un adolescente que no te dejen jugar, que no te dejen entrar, en la comunidad durante tres días, un castigo, ellos preferirían un castigo en la casa físico que no está bien, claro está, a un castigo de un servidor que te banea durante tres días. Bueno, como lo que sucede con los galleros, los galleros tienen una ética aunque parezca raro sumamente estricta, si alguien no cumple una apuesta de juego lo excluyen del juego y eso es lo peor que puede ser, por eso ya se ha dicho dice palabra de gallero, el gallero en el medio de una riña dice tal cosa y tal cosa y esa palabra vale y no se separa de ella porque si no lo excluyen de la comunidad de los fanáticos no puede ir a ninguna otra gallera y eso es también un castigo terrible de retiro. Bueno, puede haber esas cosas de hecho la metapalabra la metapalabra entonces te doy la metapalabra fíjate tú que se ha excluido de Facebook ni más ni menos que un presidente y presidente de los Estados Unidos hay que ver quiénes son los poderes que administran esas sanciones esas desapariciones esas apariciones y el efecto político que pueden tener es más uno podría pensar en un caso extremo es decir cuando se da lugar a una especie de monopolio total que podría haber desaparecido no físico sino virtual una persona podría desaparecerla totalmente no aparece más en los medios no puede escribir no puede declarar no puede hacer retiros bancarios no puede meter una tarjeta en ningún sitio es decir a todos los efectos de ese universo es un desaparecido esa figura horripilante ¿sí? piensa usted en los efectos que podrían tener eso un meta desaparecido meta desaparecido que es el colmo de la chocancia pero un desaparecido bastante real porque al desaparecer de las redes oye sus tarjetas no pueden hacer pagos no puede celebrar contratos cada vez que se tenga que identificar para lograr un derecho esa identificación no va a ser señalada en la novela esta que yo escribí y eso le pasó a un matemático amigo mío real este matemático amigo real diseñó el sistema de identificación de Venezuela y de repente encontró que el sistema lo había excluido a él él no existía y entonces yo al principio de la novela mía sobre la inteligencia artificial que el matemático que creó el monstruo de repente está borrado sus huellas no abren la computadora no abren las puertas del hotel nada nada él no existe a todos los efectos entonces esto podría ser una forma de desaparición casi tan efectiva en un mundo virtualizado como la espantosa virtualizada desaparición que se ha aplicado en lo físico a tantas personas que uno conoce y la ausencia todavía lamenta ahora esto nos lleva entonces a la reflexión sobre la identidad sobre la identidad es decir que además tú has es uno de los temas que más te han interesado a ti desde varias perspectivas incluso la identidad misma del venezolano cómo queda entonces mi identidad en la vida real si es que esto no es un sueño como diría Calderón de la Barca y los sueños sueños son cuál es mi identidad entonces mi identidad cambiaría es decir y aquí te hablo de identidad sexual identidad religiosa mi lugar dentro de una familia dentro de un país cuál es la identidad de mi avatar porque ya comienza por ejemplo en Instagram a aparecer botones en redes sociales donde ya te dice épale no coloques tu foto coloca tu avatar entonces cómo queda el tema de la identidad en el metaverso quién soy yo bueno perfecto yo escribí un libro el verdadero masonano mapa de la identidad nacional cansado de que los libros sobre la identidad nacional fueran nada más repertorio de prejuicio contra el venezolano pero efectivamente cómo van a ser estos avatares es muy probable que sean una fíjate que desde hace mucho tiempo en la literatura hay el tema del doble es una persona irreprochable genera un doble que es un delincuente como en el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde bipolaridad metabipolaridad metabipolaridad también en el doctor frankenstein y el monstruo es decir parecería que todos nosotros tenemos según el doctor Jung que vaya a saber si tiene razón tenemos nuestro yo y una sombra esa sombra es nuestro contrario quién va a tomar posesión del avatar nuestro yo o nuestra sombra lo más probable es que incorporemos en él todo aquello que nos falta y que por eso de todos modos en alguna forma es parte de nuestra personalidad si nosotros querríamos ser hermosos entonces vamos a ser un avatar hermoso si somos un poco torpes o brutos o tapados como dicen por ahí vamos a tener un avatar que sea el propio doctor Einstein es decir si somos muy tardos en el movimiento vamos a tener un avatar que sea musculoso un campeón olímpico que triunfe en todas las competencias olímpicas hay algo de eso en lo que ya hacen los cómics piensen ustedes Clark Kent y Superman Clark Kent es un tímido periodista miope ahí que es regañado por Lois Lane y de repente se quitan su rotita de reportero mediocre y sale un super hombre lo mismo pasa con Bruno Díaz o Bruce Wayne en la versión gringa se pone un traje de diablo porque el traje de Batman no lo ha notado nadie pero es así es el traje del diablo es un señor con unos cuernos en las alas de murciélago que aparece en la noche bueno es decir que monstruosidades vamos a revelar con esos avatares como van a ser las relaciones entre esos monstruos sueltos que van a haber por allí que van a ser o nuestro yo o todo lo contrario de nuestro yo y además todas las historias de dobles tienen un fin maligno y terrible ¿cómo va a terminar nuestra relación con el avatar? ese otro yo que hemos construido con aquello que nos falta y que odiamos y que él quizás nos odie ¿quién va a terminar triunfando? nuestro yo actual o el avatar el doble nuestro yo o la sombra el ánima o el ánimo como diría la terminología yundiana ese es otro tema fascinante porque incluso voy más allá Luis e insisto en esta identidad virtual ¿sí? existen gemelos digitales de personas así como tú lo estás planteando y gemelos digitales de lugares ¿cómo será una meta Venezuela una meta Colombia porque se está escaneando también ya Google Earth Google Tierra lo viene haciendo desde hace tiempo y en territorios como estos también podrían hacerse estados virtuales ¿eh? y entonces ahí estaríamos hablando de soberanías virtuales sí bueno a mí me preocupan esas cosas yo estuve hace como año y medio en San Cristóbal y entonces cerca de la frontera pues y en una fue a desayunar en una especie de gran puente donde había un mural de celebridades y el centro de esas celebridades era una caricatura de Pablo Escobar Gaviria bueno es decir el lugar que ese señor ocupa en el imaginario colectivo entonces yo creo que mucha gente por falta de imaginación elegiría como avatares personalidades célebres con las cuales quiere identificarse fíjate la cantidad de niños a quienes lo llaman ahorita Chorban o Chorban bueno porque había un deportista con ese nombre ¿no? entonces quizás el metaverso estaría sobrepoblado de dobles y de caricaturas y de copias posiblemente nadie va a querer el avatar de una persona mediocre anónima que no ha triunfado en la vida y entonces siempre elegirán falsificaciones magníficas fraudes lastimeros porque mientras mayor es la distancia entre el avatar lo que se proyecta y lo que se es mayor es el conflicto el abismo existencial que hay en la persona eso hay que pensar poco ahora interesante que tú me hablabas de estas máscaras virtuales ¿no? de 3D ¿qué casualidad Zuckerberg que acaba de cambiar el nombre de Facebook del conglomerado Facebook donde está Whatsapp donde está Instagram y donde está Facebook entre otras empresas que acaba de cambiar el nombre a raíz de los escándalos de venta de nuestra identidad los usuarios de Facebook venta a empresas para campañas de publicidad para campañas electorales ya vamos a hablar de la democracia y de la metademocracia y resulta que este Zuckerberg comienza a comprar la empresa más importante de máscaras 3D le cambia el nombre a Facebook hace conglomerado y lo llama Meta de Metaverso y ya comienza a vender la posibilidad de que el Metaverso que son muchos Metaversos y hay más de 100 empresas en la competencia por estos espacios de Metaverso ahora quiere ser hegemonizada por Facebook detalle importante de todos los miles de millones de personas que estamos en Internet el grueso del tráfico se lo lleva YouTube se lo lleva Facebook se lo lleva Instagram es decir se lo lleva TikTok se lo llevan pocas grandes empresas entonces si ya Facebook se agarra el nombre de Metaverso si ya Facebook trata de hegemonizar esta para realidad lo hace también porque tiene una hegemonía de usuarios ya en la red es decir que estamos acercándonos querido Luis a una especie de dictadura virtual donde una o muy pocas empresas van a ser ahora sí dueñas ya no más de una red social sino de una dimensión de realidad virtual es una dictadura esto atenta contra las democracias si mira justamente es bueno que plantees el tema porque acabo de decir que más de la mitad de la humanidad está en redes sociales y algunos de los usuarios de una determinada red social son miles millares más que la población por ejemplo de China país más poblado si a eso se le empieza a buscar posibilidades políticas podrían constituir organismos políticos o de actuación política de un poder inconmensurable ahora es importante señalar allí lo siguiente esos organismos ejercen un espionaje total sobre sus miembros yo lo comparo con el correo imagínate tú que por el hecho que tú pones una carta en el correo llega un mensajero el correo a tu casa y se te instala adentro ahí ahora eso es lo que sucede ahorita con los cookies tú abres una página y ella te mete un espía virtual en tu computadora que se te queda vivir allí igual que el que te trae la carta se queda vivir en tu casa y además adelatar todo lo que hace pero no solo eso hay un pequeño detalle el facebook y otras redes sociales léanse bien las condiciones de admisión resulta que se reserva el derecho de propiedad sobre todo lo que tú comuniques en esas redes sociales en esas redes sociales tú comunicas un artículo eso pasa propiedad del señor Zuckerberg o quien sea que maneje la red social este programa si de repente se transmite por allí ellos pretenden que es propiedad de ellos imagínate tú ser propietario de la producción intelectual y de las comunicaciones es más de la mitad de la humanidad qué tal qué tontería es decir estar presente espiando todo lo que hacen ser propietario de eso y además a través de la falsificación de los mensajes influir en la conducta porque ya vivimos en el metaverso no hay que esperar eso la realidad internacional es la que nos inventan los grandes medios de comunicación los medios de comunicación inventan por ejemplo que supuestamente Osama Bin Laden tumbó las torres gemelas en Nueva York bueno y eso pasa a ser verdad a pesar de que los que supuestamente tripulaban esos aviones no eran asganos sino sauditas y de que Osama la familia Osama Bin Laden era una familia socia de la del presidente de Estados Unidos en ese momento entonces la realidad que vivimos ya es una especie de metaverso en donde hay unos malos que son los malos que son enemigos del sistema capitalista que son los enemigos de los grandes capitales etcétera y unos buenos que son los multimillonarios de los millonarios que disponen de nuestras vidas entonces ya en cierta forma y antes de que nos pongamos la mascarilla esa tridimensional el mundo que vivimos es un metaverso es un metaverso en donde hay unos malos que son los que se oponen a los intereses de los comunicadores unos buenos que son los capitalistas y los comunicadores y entonces bueno nosotros somos guiados en el mundo por esa tabla de valores inventados y también ya señalamos que de repente si uno de estos políticos le cae mal a uno de los jerarcas de las redes como por ejemplo Donald Trump presidente de Estados Unidos para ese momento lo sacaron de Facebook porque le cayó mal al dirigente de Facebook imagínense el megapoder que tienen esas personas de crear y desaparecer personalidades pueden volver un líder mundial a cualquier mediocre en un momento hay cantidad de líderes así inventados que no tienen la mejor realidad piensen ustedes en los mandatarios auto elegidos que andan por allí sin que nadie haya votado por ellos pero sin embargo robándose los activos de los países y piensen por otro lado en líderes importantes y reales que son desaparecidos de las redes vean ustedes el efecto político que puede tener esto y que no se puede tener el efecto político que tiene ya de hecho volviendo a este ejemplo del cartero es completamente realista es decir al fin y al cabo Facebook nace otra cosa que hacer dinero con tu identidad que hacer dinero con tus secretos que hacer dinero con tus fotos con tus videos pero en esta experiencia del nuevo internet donde insisto tú no vas a usar internet sino que tú vas a vivir internet es decir tú vas a ser parte de la experiencia de internet para que esto sea posible en términos tecnológicos tú tienes que colocar en tu casa en tu oficina en tu cuerpo incluso ya hubo un acuerdo entre Meta la empresa de Zuckerberg y Ray-Ban y ya los lentes que tú tienes tienen en la nueva ultimísima versión tiene cámaras y ya tú directamente eres tu soberanía tu identidad tu persona es un aparato es una especie de robot que recaba información para enviarla al internet es decir de ahora en adelante para que el metaverso sea posible en términos tecnológicos tú vas a tener que colocarte chupones en tu cuerpo cámaras en tus ojos para poder reproducir en tiempo real tú como utensilio tecnológico el nuevo internet en tercera dimensión es decir es la dictadura total donde ya no te están robando información que tú estás colocando donde ya tú mismo eres el instrumento de que hace posible recabar toda la información que después ellos van a vender entonces si ya Facebook estaba inmiscuido en escándalos de confidencialidad en escándalo de atentado contra la privacy la privacidad en escándalo de vigilancia digital la gran pregunta es ¿quién va a manejar los datos que ahora tu mismo cuerpo va a a donar? Sí un preámbulo de eso es importante señalar a ti el correo te abre una carta que es confidencial y eso es un delito los que están en curso de eso van presos pero internet no internet abre los correos a eso aquí no ha pasado nada alguien publica un libro que tú hiciste una obra de arte que tú creaste y eso es un fraude es un robo ah no pero atrás de una cláusula Facebook se reservó el derecho de robarle sus producciones a toda la humanidad fíjate usted fíjate todo el problema que plantea eso nada más en términos legales ahora en cuanto a la vigilancia el problema no es solo que ya tienen los datos sino que con el metaverso tendrían nuestras fantasías que son en realidad quizá nuestro yo fíjate que el psicoanálisis este le pedí al paciente el doctor Freud yo escribí una pieza sobre el doctor Freud que se llama mal rollo que parta el doctor Freud trataba el doctor Freud trataba de ver cuál era la identidad del venezolano y se volvía loco entonces sí 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 entonces imagínate tú aquí esto va a ser una especie de doctor Freud instalado un psicoanálisis continuo que va a revelar tu fantasía cuáles son tus fantasías tus deseos tus sueños tus odios tus aversiones tus fobias es decir ya no es uno el aparato consciente tuyo el que va a estar a disposición de las transnacionales es tu subconsciente si es que el subconsciente existe yo creo que a lo mejor sí existe bueno eso va a estar a disposición de las transnacionales de una manera mejor que la que está a disposición tuya tú tus sueños los olvidas al poco tiempo pero si estos ensueños que son la vida en el metaverso son grabados y conservados en las memorias pues oye la versión que van a tener estas transnacionales de tu yo de tu ser de tu cultura de tu sociedad es una cosa escalofriante allí si van a tener acceso a tu verdad más íntima Poe decía Edgar Allan Poe que la inmortalidad está al alcance de cualquier persona que escriba un libro que se llama Mi corazón puesto al desnudo y que sea fiel al título es decir que se atreva a ser verdaderamente sincero y él dice ¿por qué nadie se ha atrevido a escribir un libro así? Pregunta interesante pues en este caso cada uno de nosotros al ponernos los lentes del metaverso etcétera terminaría escribiendo ese libro es decir ¿qué es lo que verdaderamente deseamos? ¿qué es lo que verdaderamente odiamos? ¿qué es lo que anhelamos? ¿cómo somos? estaría al descubierto no sólo de los otros participantes del metaverso sino de las transnacionales que nos gobiernan es escalofriante es decir lo que nosotros no sabemos sobre nosotros mismos lo saben ellos o lo van a saber ellos mira querido Luis a ver vamos a hacer un salto un salto cuántico en esta en esta reflexión porque yo recuerdo escucharte decir durante muchos años en nuestras conversaciones privadas lo inútil que era tener que hacer dos o tres horas de tráfico para tener que ir a tu trabajo cuando tranquilamente y esto tú lo planteabas desde hace muchísimo tiempo mucho antes de la pandemia cuando al fin y al cabo tú podías hacer hacer estrictamente lo mismo desde tu casa y tú fuiste muy insisto con el adjetivo muy futurista al plantear un esquema mucho más minimalista mucho más simple de las relaciones sociales sobre todo con el avance de las tecnologías ahora haciendo el abogado del diablo yo te puedo decir que de alguna forma el metaverso está planteando eso y me explico cuando estaba preparando este programa estaba investigando para afrontar este tema con una persona tan avisada como lo eres tú me di cuenta que más allá de a ver uno de mis sueños es poder volar y en eso entiendo muy bien a Leonardo da Vinci y compañía es decir poder imitar a los pájaros y volar lo más rápido que pueda por todo el mundo y en mi novela Pueblo que tú prologaste el protagonista vuela teniendo entre piernas de esa aquella ausente de la mujer amada por todo el Caribe y llega hasta Nueva York y se devuelve el gran sueño es volar pero cuando te pones a investigar sobre el metaverso te das cuenta que lejos de plantearte el hecho de volar de ser inmortal o de otras fantasías humanas te plantea una reproducción de dinámicas sociales es decir te replantea ir al trabajo pero virtualmente comprar pero virtualmente ir a divertirse los sábados los viernes y los sábados pero virtualmente a ver si me explico es decir contrariamente a pensar en volar lo que hay una reproducción aburrida de tu vida igual pero en el metaverso cosa que nos prende las alarmas porque nos dice finalmente esto es un sistema de producción capitalista pero ahora meta bueno fíjate yo prácticamente desde el siglo pasado 70 o algo así planteos de las ciudades son un absurdo tal y como funciona ahorita son un cáncer porque la migración de varios millones de personas de la periferia de la ciudad del centro a las oficinas de trabajo es contaminante derrocha energía le invierte más de cuatro horas diarias de traslado etcétera de hecho el 70% del producto interno bruto del mundo actualmente es producido por el sector terciario que es el sector de finanzas educación investigación entretenimiento etcétera de manejo de la información en la información no se maneja en la oficina se maneja en tu cabeza y yo digo que uno tiene la cabeza puesta la mayor parte del tiempo entonces uno puede todo ese proceso cumplirlo en su casa ya desde hace siglos comunicándose por teléfono pero ahora con internet y otros medios perfectamente se puede hacer en la casa eso no niega el contacto social pero te permite el contacto social que tú deseas con amigos con personas a las que tú estimas no tienes que enfrentarte en el metro con cuatro millones de personas dándose codazos y en la oficina con una docena una treintena de personas que se odian y que están compitiendo sino tú te enfrentas exacto con tú puedes tener contacto con quien tú deseas esa es la idea mía ahora estamos aquí entremezclando dos mundos el mundo de la producción que vendría a ser ese trabajo que bien se hace ahorita en las oficinas pero que puedes hacer perfectamente en casa y el mundo del entretenimiento que sería el metaverso es decir el mundo del metaverso es el reverso de ese mundo de la producción en el mundo de la producción tú tienes que trabajar haciendo una serie de tareas que no son necesariamente las que tú prefieres solo los artistas somos los elegidos que hacemos lo que nos hagan Balzac decíamos que éramos unos príncipes entre los hombres y con toda la razón no hay actividad más divertida que escribir o dibujar y eso lo hace uno todo el tiempo gustosamente pero la gente que está o tocar música por ejemplo componer en cambio la gente que lo que está en francés que en francés y en inglés es jouet o play es decir jugar exacto tocar música es jugar música en cambio el que está compilando estadísticas o el que está transportando transportando papas o una cosa de esas todo el día en ese lío es otro universo distinto y justamente el metaverso surge como un alivio pero después como una suplantación de ese otro universo real en todos los relatos sobre el universo o el metaverso existe eso en ese relato que está en rajatabla en 1970 la persona está en un mundo glorioso bellísimo de repente aquello se interrumpe por un apagón y despierten el mundo real que es un mundo cochambroso horroroso espantoso miserable lleno de gente fea horrible y simplemente que la máquina del sueño descompensatorio sea descompuesto temporalmente le dan un latigazo con un látigo neurónico le vuelven a poner los implantes el tipo vuelve a su mundo ilusorio entonces hay esas dos cosas mientras peor se vaya siendo el mundo real y hay una lamentable posibilidad que si no se hace la revolución ese mundo empeore vamos a tener mayor necesidad del mundo ilusorio del metaverso hay un dato ya que tienen el deseo de volar bueno yo he volado avionetas y todo eso durante un tiempo hasta un tío que me seguía los mandos de un Cessna pero la gran sustitución es el submarinismo en el submarinismo tú te mueves sin esfuerzo en un mundo tridimensional sube baja evoluciones a través de las cosas como si estuvieras volando cuando yo entré en el mundo de esa pintura de Salvador Dalí en que me podía mover entre los elefantes con la máscara con la máscara pero eso es igualito que en la máscara de un ceo cuando uno se mete entre los arrecifes de coral y da vuelta sube baja etcétera etcétera de modo que yo tendré como unas 300 horas bajo el agua de un ceo a todos los escuchan y a ti te recomiendo eso prueben el submarinismo para que vean lo que es volar como si se estuviera en un mundo de sueño superior pues con criaturas que vuelan en el agua que son los peces y mundos ilusorios de corales una cosa fascinante verdaderamente sin necesidad de caer en manos de Zuckerberg y del metaverso tú tienes rato perdón proponiendo esto del submarinismo te tomo la palabra y además yo sé que voy a terminar estudiando los piratas como también lo hiciste tú ahora Luis importantísimo esto la relación que existe entre el metaverso y la pandemia porque si nosotros hubiéramos tenido esta conversación antes de la pandemia es decir hace poco más de dos años hubiera parecido ciencia ficción pero después que gran parte del planeta y sobre todo las nuevas generaciones pensemos a los que tenían siete años ocho nueve diez once doce trece catorce quince años que pasaron dos años encerrados en su casa y contando todo esto efectivamente esta pandemia aceleró la virtualidad y ahora las relaciones se establecen a partir muchas de las relaciones en medio de una pandemia que no termina se establecen a partir de la virtualidad y el metaverso viene a ser viene a caer como anillo al dedo viene a ser una obviedad diría yo casi que una necesidad ahora esto me lleva a hacerte una pregunta donde nos jugamos la vida en términos filosóficos ¿qué pasa ¿qué pasa cuando nuestra vida y pienso sobre todas las nuevas generaciones en medio de una pandemia pasan más tiempo online que offline ¿qué pasa pienso en la pandemia lo repito cuando sobre todo las nuevas generaciones pasan más tiempo online el que es adolescente está obligado a tener su noviecita o su noviecito online a ir a la escuela online a establecer relaciones de juegos online ¿qué pasa cuando ese online pasa las horas hombre en un día sobrepasa las horas hombre a estar offline ya estás más en una realidad virtual que en la realidad real si es que la podemos llamar así bueno fíjate ya en el siglo pasado usualmente el tiempo que pasaba un niño o un adolescente en televisión era de 4 a 5 horas diarias teniendo en cuenta que el resto de su tiempo estaba consumido por la escuela el traslado de dormir etcétera era un tiempo enorme entonces efectivamente y se están produciendo otros fenómenos diferentes es decir después de todo el ser humano es un ser sociable es decir le hace falta el contacto humano particularmente los venezolanos en ese sentido somos irrefrenables en cuanto nos vemos aún con pandemia y todo empezamos a abrazarnos este a darnos la mano a pesar de que eso puede ser contaminante etcétera ahora eso evidentemente produce la obligación de estar así debe tener efectos muy serios en los extrovertidos es decir una persona que vivía en contacto con los demás y que se limita a verlos en una pantalla oye debe ser un poco desestabilizante y en cuanto a los introvertidos y los esquizóides los debe meter cada vez más en su mundo virtual no quieren salir de allí ya existía en otro tiempo el vicio de la lectura había gente que vivía metida en la lectura y que terminaba percibiendo el mundo de la lectura al real como le sucedió a un cierto Don Quijote de la Mancha y nos ha sucedido a toda otra cantidad de lectores y escritores verdaderamente obviamente una gran cantidad de adolescentes empezaron a vivir más en ese mundo virtual sean cuales fueran sus contenidos que en el real y se irá acostumbrando a él después de todo a lo mejor cuando va a haber una amiga la amiga no es tan deslumbrante como aparece su doble en la pantalla la pantalla se oculta en todos los efectos todas las todas las faltas todas las fallas etcétera y entonces la pantalla tiene el gran problema también de que es un mundo fundamentalmente ilusorio entonces vamos a tener grandes cantidades de personas mudadas a ese mundo ilusorio aún antes de que se llegue a instalar verdaderamente el metaverso que nos rodee de sensaciones y de personas indistinguibles de la realidad pero que son ilusorias que son ficticias entonces bueno es interesante pensar cómo repercutirá eso en las relaciones personales para terminar para terminar entonces estamos hablando del fin de la humanidad es decir estamos hablando y no quiero ser yo apocalíptico pero el fin de la humanidad así como la conocemos en todas las es decir estamos superando la ciencia ficción estamos relativizando el concepto de realidad estamos de nuevo en la caverna de Platón si mira efectivamente los efectos son temibles por el distanciamiento de la realidad y esa realidad es bastante terrorífica gran parte de los recursos naturales se están agotando hasta los hidrocarburos que hasta ahora nos suministran la energía ya parece que se ha pasado el pico de la producción y que de ahora en adelante va a ser más costosa dificultosa sostención lo mismo los otros recursos naturales teóricamente el modo de producción capitalista con su exceso de consumo y derrocha de energía aparentemente sería responsable del cambio climático que está teniendo efectos muy graves así como de una extensión masiva de especies entonces si el metaverso sirve para que nos escapemos de esas realidades para que no tomamos no tomemos partido frente a ellas para que no reaccionamos frente a ellas sería uno de los agentes de la catástrofe yo tengo una teoría de las decadencias que es muy sencilla hay tres formas de actuar frente a los retos el primero la revolución el segundo primero la evolución segundo la revolución y tercero la decadencia un ejemplo estás en tu casa un chorro del agua empieza a salir y de repente te das cuenta de eso bueno se tiene hondado un poco la casa pero te despiertas cierras el chorro le pones una llave etcétera esa es la evolución respondiste al reto oportunamente en una segunda hipótesis el agua sigue subiendo sigue subiendo sigue subiendo casi te asfixia te ahoga está a punto de repente reacciona llegas nadando hasta el grifo lo cierras bueno perdiste gran parte de los activos de la casa pasaste un enorme susto pero sobreviviste esa es la revolución cuando la reacción es tardía y en tercer lugar el agua sigue subiendo pero tú sueñas que todo está bien y te ahoga esa es la decadencia la posibilidad que tú sueñes que en este mundo en donde casi todo anda mal todo anda bien a través del metaverso es verdaderamente inquietante y peligrosa el mundo falso del metaverso te puede disimular hasta tal punto la realidad verídica del mundo en que vivimos que no tomes correctivo para arreglar los urgentes problemas de desigualdad de contaminación de pobreza de enfermedad etcétera que hay en el mundo y el mundo verdaderamente tal como lo conocemos o la humanidad se termine por falta de reacción oportuna porque en lugar de despertarnos y cerrar el grifo que nos esté inundando soñamos que todo está bien que es mejor estar en el metaverso con un avatar ilusorio tratando con otros avatares ilusorios y el mundo se venga abajo y no se pierda al fin y al cabo lo bio como decían los griegos la vida es la que nos determina en esta dimensión carnal y estos son garras y con esto leemos y con esto probamos y al fin y al cabo haciendo submarinismo y estando debajo del agua o volando o estando en un jardín o estando en una selva o estando frente al mal respiramos y todos los especialistas en psicología nos dicen que en esas condiciones nos sentimos más felices que agobiados y encerrados en las grandes ciudades para terminar Luis una reflexión sobre la relación finalmente de nosotros mamíferos seres vivos y esta realidad virtual que parece no ser congruente con lo primero bueno fíjate paradójicamente podría ser un instrumento de liberación ok ya te he dicho que en las ciudades lo que se hace fundamentalmente es manipular información y que para eso hay el espejismo de la proximidad física las ciudades crecen como unos enormes tumores porque hay una gente que tiene que estar cerca de su sitio de trabajo y acudir a él en una agotadora travesía cuatro o cinco horas diarias con la aplicación de los medios de comunicación tú puedes concentrar las ciudades esto que estamos diciendo ahorita en el centro de Caracas podríamos estarlo diciendo actualmente oye qué decirte en Morrocoy al borde a un velero podríamos estarlo diciendo en Canaima en uno de los Tepuy etcétera entonces podríamos vivir sin estar apeñuscados sin estar afinados sin estar este condenados a la presencia de multitudes que no queremos ver Sartre decía que el infierno son los otros son los demás a través de el uso sabio y sensato de los medios para trabajar para crear para informar para investigar científicamente para educar etcétera entonces en estas tecnologías podría estar el remedio de ese hecho que es como una especie de carcinoma de la civilización que es la hiperconcentración urbana ahora si meramente seguimos apelotonados en las ciudades sin necesidad viviendo unos mundos ilusorios que no tienen nada que ver con el real eso podría ser el fin entonces en alguna forma cada invención nos entrega unas llaves unas llaves pueden ser las del infierno y otras del paraíso yo tengo un libro sobre el método científico y hay un cuento muy célebre de la dama y el tigre una princesa se enamora de un señor y entonces para bueno el padre de la princesa pone al señor en una arena con dos puertas detrás de una de ellas hay un tigre y detrás de otra de ellas hay una hermosísima dama y entonces la princesa que ama a este muchacho y a quien ella ama averigua detrás de las cual de las puertas está el tigre detrás de las cuales está la dama la dama y el tigre y entonces con un signo casi imperceptible le hace saber a la víctima cual es la puerta que debe elegir y el relato que es magistral termina diciendo ahora tú que conoces los secretos del corazón humano dime cual de las dos puertas le señaló la princesa su amado la de la dama o la del tigre es decir cada adelanto nos abre esta posibilidad o podemos encontrar el paraíso o podemos encontrar la más feroz de las bestias que nos va a destruir esta tecnología nos pueden abrir un paraíso de la desconcentración urbana el contacto humano electivo cuando lo necesitemos y lo queramos o nos puede llevar a la hiperconcentración humana dentro de los paraísos ilusorios que nos van a llevar a la destrucción entonces de una vez bueno la humanidad tiene que elegir cual de las dos puertas va a señalarle a la víctima le va a señalar la de la dama o la del tigre como dicen por ahí tú lo que quieres es que me ponga el tigre el metatigre en todo caso el metatigre en todo caso muchísimas gracias maestro bueno uno de los más grandes intelectuales que ha parido Latinoamérica es un honor tenerte es un honor tenerte aquí en la iguana y sobre todo es un honor Luis que estés tan joven hermano amigo maestro y que estés dando luces sobre temas tan recientes y tan a la punta de de las esperanzas y de los temores de la humanidad es que yo estoy trabajando en eso desde que era muchacho entonces bueno no es raro que siga en eso ya cuando no soy tan muchacho como era bueno ahora eres meta muchacho casi esa podría uno también elegir en el meta universo la edad favorita en que uno está así ya hay mecanismos que envejecen o rejuvenecen a las estrellas del cine yo he visto películas informáticas en que aparece un grupo de 20 y pico de años junto a su doble de 50 o 60 años entonces entre otras cosas para las damas coquetas está esa elección cada día tú estás más joven tus ideas están más actuales y más recientes muchísimas gracias maestro por habernos acompañado de verdad favor que usted me hace como decimos los pueblerinos un gran abrazo y a ustedes gente amada nos vemos el próximo martes en otro Desde Donde Sea con infinita alegría de verdad con infinita alegría yo despido a mi maestro a mi amigo Luis Grito García esperando tenerlo muy pronto nuevamente aquí en Desde Donde Sea en la iguana.tv virtual y también en los espacios de la iguana.tv nos vemos un gran abrazo a todos chao y de dinero ¡Gracias!